Música Durante cinco días, un equipo de esta semana y confidencial recorrió centenares de kilómetros en Panga a lo largo del río Coco para documentar la situación alimentaria de las comunidades mezquitas. Una gira que empezó en Wuywili, Ginoteca y después de pasar por Raití, Yabra, Tagni y Wuywinac, llegó hasta Guaspán en el Atlántico Norte. Wilfredo Miranda nos cuenta la historia de las comunidades mezquitas en la ruta del hambre del Alto Río Coco. El desayuno está casi listo en la casa de Nery William Gamboa. Como cada mañana, su hija Yoselin prepara arroz, grano fundamental en la dieta de los indígenas asentado en el río Coco, en la zona conocida como Alto Coco. Por el momento, la comida no es un problema, pero la incertidumbre se asoma en el horizonte. Bueno, la cosecha generalmente no es suficiente, no para todo el año. Generalmente hay escasez de alimentos entre junio y julio. La familia de Nery es típica en esta zona de la región autónoma del Caribe Norte de Nicaragua. La pobreza endémica y una dieta deficiente basada en carbohidratos convierten a este lugar en uno de los más vulnerables del país. Si vives aquí, lo más probable es que padezcas de hambre y desnutrición. Aquí lo que comemos los tres tiempos es arroz, frijol, bastimentos, a veces cuando hay carne. Los misquitos y los mayajnas practican una agricultura de subsistencia. Según un mapa elaborado por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, con datos del MINED y el MINSA, el porcentaje de desnutrición crónica promedio es del 35% entre los niños menores de 5 años. En las zonas más aisladas, sube hasta 54%. Mayormente los niños, las embarazadas y los adultos mayores son los más implicados en eso, la desnutrición. El ciclo agrícola se basa en cosechas anuales. Siembran todo lo que sea posible para copiar granos y sobrevivir el resto del año. Aquí Río Coco siembran arroz durante la cosecha, el tiempo de cosecha una vez. Frijoles también una vez. Pero en Nicaragua Central, ¿verdad? La gente, los campesinos siembran frijoles cada mes. Entonces cuando pasa ese tiempo, si sembró o si produjo poco, entonces con ese poco ellos tienen que comprar su ropa, tienen que comprar sus alimentos, tienen que comprar su tal vez medicina o ir al médico o hacer un viaje, que mandan a su niño a la escuela, no ajusta. Entonces por ahí viene la situación que toca hambruna. La cosecha únicamente permite cubrir el consumo de la familia. Lo que sembramos más ahí es guineo, yuca, quequisque, maíz, frijoles, arroz. Pero lo que se cosecha es solo para autoconsumo, no hay negocio de nada. Conseguir semillas y almacenarlas representa otro eslabón de esta cadena de problemas. Cuando cosechamos, guardamos nuestra semilla para el próximo año, lo sembramos y lo cosechamos y así nos mantenemos. Sin recursos y con escasa asesoría técnica, cada cosecha una apuesta por la sobrevivencia. Y no siempre se gana. Eso lo sabe muy bien la responsable de la casa materna de Raití. En ese tiempo a veces se pierde, se quema frijol y arroz. Pasa hambre y sale desnutrido la embarazada y el niño también desnutrido. Siembro arroz, frijoles, maíz, yuca, banano. Pero no es lo suficiente, porque para hacer los manejos, las limpiezas, todas esas cosas, no tengo esa capacidad de dar el manejo necesario. Siembro poca área. Por esa misma razón la producción también es baja. Por eso no logro pasar todo el año con suficiente alimento. En la costa atlántica no existe esa seguridad alimentaria porque la gente de aquí, ellos sobreviven de sus propias luchas, de los siembros que hacen. Por falta de tecnología tampoco ellos hacen siembras, pero de manera tradicional. Por eso pues aquí seguridad alimentaria no existe a su manera, a su manera de nuestra gente vivir. Estamos viviendo aquí. Solo Dios nos está protegiendo. El hambre aparece en las comunidades entre los meses de julio a octubre, cuando la cosecha empieza a mermar. Hasta que sale la cosecha de arroz. Sí, hay momentos de dificultades porque sabe que en el campo no todos los tiempos le dan buenos productos. ¿Verdad? Como lo ves ahorita. Ahora es tiempo de llover, ¿verdad? Estamos sembrando todavía, pero ya el tiempo ya nos da. Entonces seguramente que vamos a sufrir una dificultad en tiempo de julio. Claro, es una situación bien prescaria. Y eso es en ciertos meses del año, pero en casi todo el año sí hay escasez de alimentos. Entonces lo que se acostumbra a comer la gente, si tienen su yuca, quequis, que malanga, bastante. Los frijoles pues depende de la cosecha, pero es el arroz lo que más quieren comer en cada comida. Entonces si no tienen una buena cantidad de arroz, también sus frijoles, se siente la falta de alimento. Entonces casi no hay nada de hortalizas. En mayo de 2007, el comandante Daniel Ortega viajó hasta Raití para inaugurar el programa Hambre Cero. El lema oficial proclamaba, juntos erradiquemos el hambre, la pobreza y el desempleo. El programa combinaba ayuda alimentaria con capacitación técnica, para que las familias produjeran sus propios alimentos. Para este año tenemos programado para entregar a más protagonistas, a 130 protagonistas con bonos de patio, que es aves y cerdos. Y así venimos trabajando. Anteriormente, como les dije, estábamos en Magford. Después, desde el 2013, ya vamos con el ministerio, con el nuevo ministerio, que es el MEFCA. Desde el 2013, las funciones del Magford pasaron al nuevo Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, creada en mayo de 2012 por la vacada sandinista de la Asamblea Nacional. Aquí vino Daniel Ortega, y aquí iniciaron el programa, pero no funcionó hasta ahí nada más. Según indígenas, el programa Hambre Cero solo ha beneficiado a una pequeña parte de la población, y aseguran que han pasado dos años desde la última vez que llegaron representantes del programa. Uno se escogen de las comunidades, tal vez como 10 casos, 10 familias, a eso les da, pero no a toda la gente. No a toda la población, son unos cuantos beneficiarios, pero poco a poco con ese, ahí vamos avanzando un poco. Actualmente, lo que le está beneficiando ahorita en Retire está beneficiando con 80 beneficiarios. Habitantes son 375 familias, y para decir, en habitantes son como más de 3 mil y pico. Ayudando a unos 10 o 20 familias, aquí en la comunidad hay como 150 más, hay familias, entonces beneficiaron unos pocos, pero no todos, entonces, pero es bueno. Según el MEFCA, en el Alto Coco han sido entregados 1.642 bonos productivos alimentarios desde 2007. Algunos beneficiarios de Hambre Cero lograron aprovechar la ayuda del gobierno. Hulbert Lacayo mantiene a su familia de la cría de cerdos. La cría de cerdos va mejorando, va criando. Lacayo logró reproducir sus animales sin asesoramiento técnico. Geraldina Alvarado no tuvo la misma dicha. Cuando ella benefició los bonos productivos del gobierno, en ese entonces, ella vivía con su esposo. Posteriormente, el esposo se fallece y ella se quedó sola. Y no tuvo en ese entonces la capacidad de dar manejo y mantenimiento de sus animales. Entonces, por escasez de alimento prácticamente se perdió, pues, se perdieron todos los animales del cerdo que le dieron. Se murió y las gallinas, parte de las gallinas, pues, no se murieron todos y ahorita tienen parte, pues, de la crianza de la gallina. También el ganado, el ganado le dio una hembra, se pegó en un logazal y, pues, se murió. El asesoramiento técnico que brinda el ministerio es intermitente en estos tres territorios indígenas de la RAAN. El seguimiento generalmente no es de manera constante, sino que una vez cuando le dan las especies menores, los que en sí tienen capacidad, buscan cómo dar manejo. Nosotros los técnicos, antes que entrábamos en el nuevo ministerio, tuvimos problemas de dar asistencia técnica, por lo que no contábamos con viáticos para ir a las comunidades. Salíamos a visitar de nuestros pagos, nuestros pagos de salarios básicos. Hacíamos visitas, no todos los meses, pero así salteados los meses hacíamos. Por eso también ha bajado la producción. Habían regalado a una señora, ¿verdad?, una vaquita, su gallinita, un cerdo, creo que era, y un pedazo de lámina, creo que era. Entonces eso era todo, pero eso era de manera revolvente. Pero muchas veces por falta de supervisión, la gente misma también ahí llegó que no volvió a producir más. En marzo de 2014, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como FAO, reconoció los logros del Estado de Nicaragua en la lucha contra el hambre. Según internacionalmente, los gobernantes pronuncian, ¿verdad?, de que ellos están atendiendo a toda Nicaragua, a toda la gente que dan su seguridad alimentaria, que todo mundo come igual, pues la cosa. Pero aquí nosotros carecemos mucho y no conocemos ningún ese apoyo. Según FAO, en los últimos 20 años, Nicaragua ha logrado reducir el número total de personas que sufren hambre a menos de la mitad. Así, el país cumplió el primer objetivo de desarrollo del milenio y la meta de la Cumbre Mundial de la Alimentación. El Sistema de Naciones Unidas en Nicaragua trabaja en estas comunidades del Alto Coco de la mano del gobierno central. El Programa Conjunto de Seguridad Humana Alto Huanquibocay ha atendido a 7.217 personas en 14 comunidades que viven en condiciones de extrema pobreza y aislamiento geográfico. Además, han instalado 14 bancos de semillas. El Alto Coco, un sitio aislado, lo componen tres territorios misquitos y mayagnas, conformados por 60 comunidades, en las que viven 23.378 personas, según datos oficiales. Los mercados más próximos están a varios días de viaje sobre la agua del río. Algunos indígenas optan por vender parte de su cosecha, pero no porque les sobre el grano. Muchas veces, aunque saquen bastante, hay otras necesidades en el hogar, como por ejemplo para conseguir otras necesidades básicas para el hogar o para comprar algún vestuario. Entonces, por ello, ellos venden parte de la producción y eso les limita muchas veces a que no tengan alimento para todo el año. Para completar sus gastos, los hombres se dedican a sacar oro en los caños del río. La alimentación es que los comerciantes traen de arriba, entonces así cambiamos por el oro, así vivimos. Pero no es suficiente porque el oro a veces cuando salen y no traen nada, se pierde un mes, tres semanas, así. No traen nada, a veces. A veces si consiguen un poco, entonces así vivimos nosotros. Los principales afectados siempre son los niños. Hacen el desayuno y hay veces la cena. O hay veces solo el desayuno y pasan sin comer todo el día y la noche. ¿Cuándo hacen para la chamba hasta que vayas, Camil, con Pizabaco? Ellos buscan chamba, o sea, trabajo asalariado. Algunas personas que tienen un poco de economía aquí a nivel de la comunidad. Y cuando no tienen esa posibilidad, ellos beben un partido de guineo o de filipito, que le llaman huevul, y con eso se alimentan. Una alimentación que es deficiente impacta más a los niños, a los menores de cinco años. Entonces ellos no crecen igual, ¿verdad? Porque les falta la proteína que lo previene tanto el frijol, pero mejor de las fuentes de proteína animal. Y eso es lo que no permite un buen crecimiento. En la comunidad de Yabratagni nos encontramos a Arenalda Elik. Ella pide ayuda para llegar al hospital de Huaspán. Su niño de dos años tiene claros síntomas de desnutrición. En cinco meses atrás, el niño ha estado bastante bien, y ha caminado entre diez meses, después ha atacado esa enfermedad. ¡Gracias!